Hola y bienvenidos a mi canal. He hecho la tarta de queso. Yo voy a decir los ingredientes. 200 mililitros de nata, una tarrina de queso tipo Philadelphia, 4 huevos y un yogur natural. Y con la medida del envase del yogur entonces medimos una medida de leche, una medida de harina, una medida de azúcar. Y al empezar a trabajar entonces tenemos que precalentar el horno 200 hasta 180, puede hasta de, y para la cocción 45 hasta 60 minutos. Y así va a estar la tarta de queso. Voy a decir todos los ingredientes bien. Entonces, y la harina, 4 huevos, la nata, también la nata, sí, y queso 200 gramos. Y del envase de yogur, como había dicho, una de leche, otra, y esto, bueno, estos 200 mililitros de la nata, y una ralladura de naranja, lo que he hecho yo, empezando a batir los huevos. Yo empecé una a una, para que así encontramos una, para que no se tropee todo. Entonces, mejor una a una. Y el envase de yogur le he hecho en un bol, le he dejado en un bol, así. Le he limpiado el envase de yogur y con eso, me dio la harina, uno, y la leche, también el azúcar. Después, batir el huevo, cuatro, con una medida de azúcar, le he añadido el yogur natural. Después, el queso tipo Filadelfia. Le he mezclado en la batidora. Después, le he añadido la nata. Le he batido bien. Le he añadido también la harina tamizada. Para que no tengan grumo, le he hecho esto en la batidora. Y le añadió la leche, una medida de leche. Hasta tener, para no tener grumo, le he hecho un poco en batidora. Precalentar el horno. 200 hasta 180. Bueno, 180 nada más. Yo le he hecho por abajo. Después, cuando empiece a dorar, le he hecho arriba. Y para ver si la tarta está bien, entonces, un pincho, con un pincho sacarlo. Si está limpio, entonces está bien la tarta. Si vemos que aunque la sacamos no está bien, entonces la podemos dejar otra vez, que cueste otra vez. Y ya le he hecho esto, mermelada de melocotó, de albaricoque. Le he adornado con orejones. Bueno, esto albaricoque seco. Le he hecho un poco de coco rallado. Entonces, voy a decir los ingredientes. 200 mililitros de nata. Una tarina de queso tipo Philadelphia. 200 gramos. 4 huevos. Una medida de azúcar. Una medida de harina. Una medida de leche. Un yogur natural. Y tengo aquí una foto, una foto aquí en el video, lo que él había hecho. Una vez él había adornado con un poco de mermelada de fresa. Y le he hecho un poco de frambuesas con menta. Bueno, con hierba buena. Y así está. Y yo, si queréis hacerle azúcar venillado, también podéis. Porque me gusta mejor esto, la ralladura de limo o también naranja. Ralladura de naranja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.